suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona y exactamente hablando de un jugador del barça un canterano un crack que a estas horas sigue dando mucho que hablar y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al central canterano que tiene pinta de ser uno de los mejores centrales del mundo en dos años aproximadamente ha sido elegido jugador team of the week de la liga y estos son los planes del barça a corto plazo con cubar sí muy importante vamos a escucharlo no he visto nunca un central como este lo vienes diciendo desde hace un mes 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 y algo no y a cada paso queda se corrobora esta situación lo del otro día es tremendo es que hay que decirlo así es tremendo yo no sé si va a tener continuidad no creo que sí pero que es brutal la actuación de este chaval el otro día yo siempre digo que desde hace muchos años en la masía hay como dos prototipos de centrales no los que quieren ser piqué los que quieren ser puyol el el central que quiere sacar bien el balón pero que a veces es un poco blandito aunque piqué no lo era piqué con los años cada vez fue mejor defensa y el central contundente central fuerte no para entendernos por ejemplo en primera división mica mármol de las palmas es piqué es central muy fino que tiene una zurda bestial y chadi riad que está haciendo un temporada en el betis es 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 puyol es contundente contundente es un marcador fuerte araujo para entendernos es puyol aunque no se ha formado en la masía pero en cambio yo creo que la masía han hecho ahí el laboratorio han mezclado han dicho venga unos genes de puyol unos genes de piqué y sacamos el defensa perfecto y cubar sí tiene esa cálida increíble con el balón y después es que después también es una bestia defendiendo y eso que todavía no está formado del todo que acaba de cumplir 17 años y eso para mí es lo más maravilloso que es 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 una mezcla es una mezcla de los dos y es 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 tan completo es que cubar sí lo pondrías en el atlético de madrid de simeone y también funcionaría a mí a mí lo que me eso es lo que más me sorprende ahora ahora hablaremos mucho contigo con 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 santi con iván que lo han visto mucho en el filial que decirlo porque van a verlo mucho el equipo de márquez y pero mí lo que me sorprende de forma increíble es esta capacidad que tiene para para enganchar pases a 20 25 metros ese es el actigazo que se saca cuando nadie lo espera esa personalidad para no jugar fácil con el otro central no ver que le ofrece el rival para saber cuál es la decisión que toma no y esto es lo que ha llevado por ejemplo a xavi hernández el otro día después del partido el entrador del barça a decir esto de su joven estrella vamos a cruzarle sí sí juega con una personalidad terrible no además no falla un pase todos con sentido siempre mejora aquel pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo mejora busca segunda línea lo entiende perfectamente no porque es un futbolista para estar muchos años en el club con él con la min tiene mucho mérito muchísimo pero no deja de ser un talento ofensivo que haber la min intenta cinco cosas le salen dos bien y a todos lo aplaudimos un central si se equivoca una vez te puede costar un partido y entonces qué entrenador le da las llaves de la defensa a un chico de que acaba de cumplir 17 años ninguno yo creo que aquí cuar sí es muy bueno y lo está haciendo muy bien pero el mérito el 80% del método y os lo doy a xavi y tiene mucho mérito xavi y su staff concretamente el segundo buscar hernández en que cubar sí hoy está en el barça porque tenía ofertas de la premier importantes tienen 16 años no puede marcharse al cinto este verano este verano y su sueño era triunfar en el barça y al final lo llamó el óscar hernández dijo si tú te quieres si tú quieres triunfar en el barça quédate aquí porque vas a tener oportunidades con nosotros y un día antes de empezar pretemporada con el primer equipo firmó el contrato un contrato de tres años ahora ya se está hablando con él desde hace tiempo no desde estas últimas semanas hace más de un mes y antes de que debutara incluso con el primer equipo ya se habló para mejorar el contrato y mejorar la cláusula renovarlos yo creo que sí porque él quiere triunfar en el barça y entonces lo que hay que hacer es hasta los 18 no puede firmar contrato largo porque es por normativa pero sí que se le puede dejar atado ya para que los 18 nada más hacer los 18 están para firma y se y sean cinco años lo que sí que hay que hacer es mejorar la ficha y subir la cláusula la cláusula es muy baja y es un caramelo para cualquier equipo de la primera en esto es lo que está trabajando el barça desde hace ya unos meses y además unos meses perdón unas semanas más de un mes diría yo antes de que debutara y yo creo que lo van a cerrar pronto esta mejora para subir la cláusula y que y evitar cualquier tentación como se hizo con la min llamada en su momento y van a hacer una estrella bueno primero es una de las grandes prioridades que tiene el barça ahora mismo su carpeta es entre las tres primeras prioridades que tiene que tiene el club y normal que sea así ha nacido una estrella no aún no una nación la estrella pero que la erupción es estrella la erupción lo es la erupción lo es por ejemplo hoy es por ya le ha dedicado su primera portada siendo un central y teniendo 17 años yo 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 creo que esto le ha pasado muy pocos futbolistas pero menos años sobre todo siendo defensa que no hay gente yo intentado recordar antes no 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 he visto ninguno y elogiar también a xavi porque en este momento en el que xavi dejará al club porque ya lo anunciado porque ha dicho que no hay vuelta atrás el bagaje que va a dejar xavi atrás seguramente en parte un porcentaje alto por necesidad pero también por lo que comentaba santi de haber sabido gestionar qué futbolistas deben subir cuándo debían subir qué minutos tenía que quedar a cada uno dando pachet como decimos aquí en entrenamientos a gente que a lo mejor no tiene minutos pero van subiendo están ahí fermín está evidentemente la min la continuidad que que dio a gabi por supuesto cubar sí héctor fort también o sea todo es toda esta bolsa de futbolistas que van a seguir cuando xavi no esté por favor que quien venga una condición y que tiene que poner el club sí o sí es que mantenga la misma gestión que se está haciendo ya lo habéis escuchado el barça está trabajando en la renovación de nuestro crack canterano el que va a ser uno de los mejores centrales del mundo cubar sí sin lugar a dudas es una brutal noticia para todo el barcelonismo y ahora sí vamos al temazo principal atención bombazo de última hora giro radical golpe histórico y definitivo a real madrid a estas horas que estoy grabando este vídeo kilian mbappé está cenando con el emir de catar dueño del psg y uno de los hombres más ricos del mundo alta ani y el presidente de la república francesa emmanuel macrón es más una fuente parisina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de asegurar que la situación ha dado un giro de 180 grados es decir que en estos momentos que estoy grabando este vídeo la posibilidad de que mbappé vaya al madrid la próxima temporada es de tan sólo el 20% y es del 80% la posibilidad de que mbappé renueve por el parís saint germain emmanuel macrón le ha dicho a kilian mbappé textualmente es cuestión de estado y el emir de catar alta ani y dueño del psg le va a bañar de oro kilian mbappé va a ser el jugador o el deportista mejor pagado de la historia si renueva por el parís saint germain ojito repito la situación ha dado un giro de 180 grados estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos